La selección mexicana consiguió una sufrida pero merecida victoria ante Jamaica para así iniciar su camino en esta Copa América 2024 Lo mejor del día sin ningún tipo de dudas fueron los tres puntos, mientras que lo peor probablemente fue la desafortunada lesión de Edson Álvarez Que vamos a ver cómo puede solventar México de aquí en adelante Así que nada, vamos a hablar de todo lo que sucedió en el partido, de lo que se viene para México y de lo que puede significar este triunfo aquí en Fanáticos La invencidad del fútbol, piensan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo Ha comenzado el partido y nos ponemos la espera Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Fanáticos Para quien no me conoce, yo soy Sebastián Leftig y como ya dije en la introducción México consiguió una sufrida o probablemente sufrida de más victoria ante Jamaica Para así iniciar la Copa América 2024 con el pie derecho, tres puntos muy importantes Sobre todo considerando que Venezuela sacó una victoria que tal vez muchos no tenían presupuestada sobre Ecuador Que a priori muchos veían como el rival más fuerte del grupo, me incluyo Y pues nada, que puede significar ya digo mucho de cara a la pelea por este liderato en este grupo B Y pues por ver quién puede llegar mejor en caso de avanzar la siguiente ronda Es cierto que México le tocó debutar contra el rival más asequible o más débil del grupo En cuanto a lo que todos nos esperamos de este grupo B Y es cierto también que tuvimos que sufrir por varios tramos del partido Especialmente una vez iniciado el segundo tiempo Esos primeros 10, 15 minutos nos costó entrar Incluso Jamaica se pudo poner adelante en el marcador Menos mal fue con un gol en fuera de lugar Y México después pudo a través de un gran gol, un golazo de Gerardo Teaga Conseguir la victoria, los tres puntos Y ya digo dormir tranquilos al menos en esta noche del debut La verdad es que México salía con el once yo creo que esperado Tal vez la única duda era quién iba a salir como lateral derecho Creo que el resto de posiciones estaban claras Salimos con Julio González en la portería Como ya habíamos hablado en este video de previa a la Copa América Jorge Sánchez como lateral derecho Arteaga como lateral zurdo Pareja de centrales Montes y Johan Vásquez Salía también en el centro del campo Edson Álvarez junto a Luis Chávez Adelante de ellos una línea de tres con Orbelín Pienada haciendo el media punta Uriel Antuna por derecha Quiñones por izquierda Y Santiago Jiménez como nueve Es una especie de 4-2-3-1 por momentos También 4-3-3 por otros Con Edson metiéndose como el contención defensivo Y Chávez y Orbelín jugando a veces con interiores Dependiendo la zona del campo Dependiendo lo que buscamos Muchas veces Chávez se encargó por momentos de fijar Tanto al interior derecho como al central por derecha Llegando con esas llegadas peligrosas Valga la redundancia Que varias veces pusieron ahí en peligro Al arco de Jamaica Con tiros de larga distancia Llegadas desde atrás Chávez tuvo un par de ocasiones De hecho la primera del partido La tuvo él mismo con una buena atajada Del portero de Jamaica México empezó yo creo que bastante bien Bastante bien el juego Una presión alta bastante eficaz Recuperábamos el balón rápidamente Teníamos llegadas no de tanto peligro Pero mínimo estábamos viviendo Mucho más cerca del área de Jamaica Que del área propia Poco a poco es cierto Que Jamaica fue creciendo un poco en el partido Sobre todo a través del balón parado Que era como más podían generar juego También tenían ahí un par de latigazos peligrosos A la contra Sobre todo corriendo el espacio Ganando y haciendo batallar muchísimo Tanto a Montes como a Vázquez Especialmente a Antonio Que sabemos del poderío que tiene No por nada es el delantero del West Ham En la Premier League Podía ganarle varios balones a ambos centrales Pero afortunadamente Sin conseguir ninguna llegada de peligro En el primer tiempo México estaba cerca Tuvimos ya un par de ocasiones La más clara siendo esa de Chávez Un remate también del Choquito Jiménez Llegando Orbelín Pinada Si no me equivoco Poniendo un centro ahí A primer palo En el área chica Que no podía llegar a más México no era tan incisivo Pero sí tenía el control del partido Y desafortunadamente La peor nota de este partido Como ya mencioné En la previa Llegaba justo Tirando ya cerca Al final del primer tiempo Cuando en una jugada Donde Antuna pierde el balón Tras un mal centro México en el repliegue Metía bastante intensidad Edson perseguía al jugador de Jamaica Y ahí sentía un tirón En la parte posterior del muslo Y pues tenía que pedir el cambio Parece todo apuntar a un desgarre Algo bastante serio Si es un desgarre Lo más probable es que se haya perdido Lo que queda en la Copa América Por su reacción Porque ni siquiera pudo salir caminando Ni apoyando el pie Yo creo que Edson Se va a perder lo que queda del torneo Desafortunadamente El capitán y el jugador Pues más importante O más renombre que tiene este equipo Tenía que salir del campo Muy probablemente se tenga que perder El resto del torneo Como ya decimos Lo hacía entre lágrimas Luis Romo entraba a su lugar Y la verdad es que Creo que Romo Hizo un muy buen partido Desde que entró Tanto por méritos propios Porque la verdad es que Creo que en todo momento Estuvo bien posicionado No se sintió Esa salida de Edson Álvarez Más que por ahí Ya digo al inicio Del segundo tiempo Después creo que Romo Volvió a tomar bien la posición México volvió a sentarse en el campo También creo que Jamaica No supo leer Lo que perdía México Con la salida de Edson Y lo que ellos podían ganar Con la entrada de Romo Creo que si hubieran puesto Un par de jugadores más A buscar ese espacio Entre los centrales Y Romo Podían haber ganado mucho más O buscar más La llegada desde segunda línea Porque Romo De repente Es un jugador Que al no ser Un virtuoso Defensivo Como lo es Edson Te puede perder muchas veces La marca O se posiciona De manera errónea Entonces si lo atacabas Con un poco más De jugadores Fue una llegada Ya digo Desde segunda línea Creo que Jamaica Pudo haber obtenido Un poco más O buscado un poco más El encuentro Afortunadamente para México No lo leyeron así Romo también Como digo Hizo un muy buen juego La verdad es que Pues su entrada No hizo que no se notara La carencia de Edson La salida de Edson Y ya digo Le vino bastante bien Al juego El partido Llegaba al medio tiempo Con marcador de 0 a 0 Ya mencioné Que Jamaica Una vez empezaba La segunda parte Salió Mucho más Peligrosa Mucho más Enfocada A buscar el resultado Conseguían Ponerse adelante En el marcador Con ese gol Que acabaría Siendo anulado Por un buen lugar Bastante claro Del propio Antonio Parecía que Por ahí Bueno yo no sé Que hace Johan Vázquez En la jugada Que se pierde Completamente Parecía que Jorge Sánchez De sorprendentemente Muy buen juego Jorge Había perdido La marca de Antonio Aportunadamente no Lo que hicieron Fue sacar bastante bien La línea Antonio había quedado Claramente en buen lugar Y pues el marcador Se quedaba en 0 por 0 Pero ya digo que Jorge Sánchez Me sorprendió Bastante su partido Mencionaba que tal vez La única duda Era quién iba a salir Como lateral derecho Si el propio Sánchez Y por ahí Israel Reyes Podía salir como titular Después de su muy buen Torneo con el América Acabó jugando Jorge Y creo que De lo mejor de México En el partido Fue ese sector diestro Sobre todo Tal vez no tanto Con Antuna O con el propio Pineda Sino con Jorge Sánchez Siendo el jugador Más incisivo Por ese sector Subían muchas jugadas Se incorporaba Bastante bien al ataque Defendiendo también Estuvo bastante bien Ya digo que Solo parecía que En esa jugada El gol anulado Había perdido la marca No había sacado bien La línea del fuera del juego Y ya digo Sorprendentemente Porque Jorge Pues creo que a muchos Los pone nervioso Cuando sale de titular Creo que muchos Ya tienen una mala relación O una mala reacción Cuando ven que Jorge Sánchez Va a jugar con la selección mexicana Incluso muchos Cuestionan su convocatoria Pues el día de hoy Afortunadamente salió Lo hizo bastante bien Y pues nada Quería destacar esto Creo que de lo mejor de México Jorge Sánchez El propio Romo Cuando entró al campo También aplaudo bastante Lo que hizo Quiñones Apoyando muchísimo También en defensa A Arteaga Hacer muchas veces El 2 a 1 En ese sector Una labor de sacrificio Muy importante Que acabó ayudando También a que México En defensa No quedara Pues tan frágil O tan defensivamente Expuesto Entonces creo que Para mí Ya digo De lo mejor Estos 3 jugadores Creo que Julio González También estuvo Bastante bien Saliendo por arriba Se mencionó Se mencionó En la transmisión Que Julio Tiene lesionado Un dedo Entonces que los guantes Realmente solo tenían Espacio para 4 dedos Ya que tenía 2 Pegados Digo Aplaudo el sacrificio Para también no sé Hasta qué punto Sea conveniente Jugar así Porque vi varios Balones por alto Que Julio ganó Muy bien Saliendo con los puños Pero que eran balones Incluso para quedarse Me imagino Que no iba Como con la seguridad De quedarse con la esférica Debido al tema De esta lesión Esperemos No acabe costando Por ahí solo tuvo Un error En un tiro Que escupió Afortunadamente No dio para más Y en el resto Del juego Estuvo bastante seguro Y ya digo Pocos minutos después De este inicio Incesante De Jamaica Esos primeros 10 15 minutos Donde México sufrió Poco a poco Fuimos retomando El control del juego El propio Chávez Intentó con varios Disparos de larga distancia Quiñones Tuvo una bastante clara Que mandó arriba Por poco Santi Jiménez También hizo una buena Jugada individual Quitándose encima A un defensor Jamaiquino Entrando al área Definiendo de pierna derecha Con un disparo Muy potente Pero que el arquero De Jamaica Detuvo bastante bien En esos minutos Justamente se dieron Los primeros Bueno Los primeros cambios De la segunda mitad Porque el primer cambio Fue el de Romo Por Edson Entraba justamente El memote Por Santi Jiménez Que dejaba el campo Por ahí Del minuto 67 68 Y también entró Charlie Rodríguez Si no me equivoco Por Orbelín Pineda No estoy de todo seguro Si en ese momento Salió Orbelín Me parece que sí Pero bueno Me puedo equivocar Fueron los dos primeros cambios Que se hizo El memote y Charlie Y prácticamente al minuto A los dos minutos Como ya digo Cayó el gol De Gerardo Arteaga En una buena jugada Donde el balón Le cayó a Romo Al borde del área Este dejó Muy bien Para la llegada De Arteaga Que con un disparo Preciso Potente Un verdadero golazo La puso Donde jamás iba a llegar Ningún arquero Ni el jamaitino Ni ningún otro Un golazo muy importante Tal vez su gol Más importante En lo que lleva De carrera Con la selección Seguro Muy buen gol Ya digo Creo que Arteaga También fue otro Que hizo buen partido Tal vez De menos a más La primera parte Sufriendo un poco más En el segundo Por ahí Se le escapó En una jugada Peligrosa de Jamaica Un jugador Que le picó Muy bien Al espacio Entre él Y Vázquez Pero bueno En ataque Estuvo bastante bien Consiguió el gol Y ya digo Así poníamos El 1-0 El propio Arteaga B tenía un disparo Peligroso Minutos antes Después es cierto Que tal vez México ya no tuvo Llegadas claras Y por ahí Entramos en un lapso Del partido Donde México Tenía el dominio Pero Jamaica Por ahí Estaba intentando A través Sobre todo Ya digo Balones parados Incluso saques De banda Que convertían En una especie De cornen Con saques Muy largos Jamaica Hasta el último momento Tuvo sufriendo A la selección Cosa normal 1-0 Empieza a correr El crono Tú solo tienes Un gol de ventaja Empiezas a dudar Si ir por el segundo Si quedarte más atrás El rival se crece Porque ya no tiene Nada que perder Así llegamos A los últimos minutos Del juego Donde Jamaica Estuvo encima Sin ninguna ocasión Demasiado clara Pero ahí Ya digo Con varios Centros Trazos largos Disparos de media distancia Que no llegaban a nada Y afortunadamente No hubo que sufrir Demasiado El partido Llegaba a su final Y México subaba Los primeros 3 puntos Que lo colocan De momento Como segundo Del grupo B Detrás de Venezuela Que venció 2-1 Ecuador Hay que mencionar Que Ecuador Se quedó con 10 Rápidamente En el partido Y por esto No pudieron La verdad Que mostrar Una mejor versión Venezuela Supo aprovechar Muy bien Esta situación Consiguieron 3 puntos Una victoria Muy importante Para ellos Y justamente México Tendrá que enfrentar A Venezuela En la segunda jornada Del grupo Un partido Que puede definir Quien va a ser El líder Del grupo La verdad Es que Creo que es fundamental Que si México Quiere tener Las aspiraciones De llegar Lo más lejos Posible En la Copa América Venza A Venezuela Porque yo creo Que un empate Te puede poner En mucho riesgo De incluso No avanzar A la siguiente ronda Me explico Si México Llega a empatar Con Venezuela Se ponen ambos Con 4 puntos Yo creo Que Ecuador Le va a ganar A Jamaica Se pondría Con 3 Y te juegas Todo en la última jornada Contra Ecuador Si Venezuela Le gana a Jamaica Se pondría Con 7 puntos Si Ecuador Te gana a ti Se pondría También con 6 puntos Y tu estarías fuera Incluso si llegas A empatar Dependerías De la diferencia De goles México Consiguió Una victoria importante Pero yo creo Que también era Fundamental Sacar los máximos Goles posibles A un rival Como Jamaica Que a priori Es el más Débil del grupo No conseguiste Tampoco tuviste El flujo ofensivo Que tal vez Uno se esperaría Estuviste sólido Suficientemente sólido Sin sufrir demasiado atrás Pero no aprovechaste Por ahí Las pocas ocasiones Que generaste Para ampliar la ventaja Ya digo que En este tipo De torneos Sobre todo En la fase de grupos Es fundamental Marcar los máximos Goles posibles Tener la mejor Diferencia de goles Para que en caso De empate a puntos Puedas avanzar Y México Desafortunadamente Contra Jamaica Solo consiguió Consiguió un gol El partido contra Venezuela Para mí es clave Es fundamental Más allá de pensarlo En lo que podría pasar Contra Ecuador Si le llegas a ganar A Venezuela Prácticamente te aseguras El primer lugar Del grupo Salvo catástrofe Contra Ecuador Entonces ojalá Ojalá se pueda conseguir Yo digo Ya mencioné En ese video Que hice previo A la Copa América Las aspiraciones Que debería tener México O que tiene México En el torneo En mi opinión Que por cierto Video les dejaré Aquí arriba En la tarjeta Por si no lo han visto Se los recomiendo Bastantes De mis videos Ahoritos en el canal Creo que me gustó Mucho Como quedó Ese análisis Pero bueno Ya mencionaba Que yo no soy Del todo optimista Y viendo que hoy Se sufrió contra Jamaica Sabiendo que ahora Tienes a los dos rivales Más complicados Quiero tener fe Quiero tener Ya digo Esa esperanza En que vamos a hacer Las cosas bien Contra Venezuela Afianzando el primer lugar Oye Quien sabe Que es lo que Pueda pasar en el grupo A Chile y Perú Empataron En un partido Aburridísimo Este No sabemos Quien avanzará Como segundo de grupo Si será Canadá Que se mostró Bastante bien Contra Argentina Si será Chile Si será Perú Pero es un hecho Que es mejor Jugar contra cualquiera De esos tres Si en caso De que tú avances Primero Que jugar Contra Argentina En caso de que avances Como segundo Entonces Si México Quiere tener Ya digo Las máximas aspiraciones De llegar lejos De no quedarse En cuartos De no quedarse En fase de grupos Obviamente Pues es Muy muy importante Quedar como primeros Enfrentar a Chile Perú o Canadá Y oye Si tienes un buen día En las eliminatorias A un solo partido En el fútbol Todo puede pasar Yo me creo Absolutamente todo Entonces A jugártela A jugártela Con todo Contra Venezuela Ya digo Que lo más positivo Para mí hoy Del partido Además de los tres puntos Fue ese costado diestro Que creo que en ataque Funcionó bastante bien Ver esos apoyos De Julián Quiñones A Arteaga En defensa Ya creo que van a ser Fundamentales Tanto contra Ecuador Como contra Venezuela Quiñones Quiñones Por ahí Parecía quedar Algo Tocado Esperemos No sea nada Y pues esperemos Que también Le podamos Hacer llegar Más balones A Santi Jiménez Yo insisto No entiendo Por qué Será la terquedad De no jugar Con dos nueves Creo que Cuando Santiago Está más acompañado O le acerca A un jugador En este caso Al media punta Cuando Orbelín Estuvo más cerca Del área Cuando Quiñones Interiorizó Un poco su posición Y le pudo fijar Al otro central De Santi Este se pudo sentir Mucho más cómodo Fue así Como tuvo La única ocasión En la que pudo Jugarse el uno Contra uno Contra el central Y conseguir una ocasión Bastante peligrosa El resto del partido La verdad es que Jiménez No pudo hacer Prácticamente nada Todo el primer tiempo Recibió De espaldas Con un jugador Encima Y Santi Jiménez En esa función No es mejor Que otros nueves Que tienes Como eran antes Raúl Jiménez Como es el propio Henry Martín A Santi Le cuesta muchísimo Asociarse fuera del área Le cuesta muchísimo Recepcionar Proteger el balón No es un jugador Que esté Hecho o diseñado Para eso Y es un rematador Uno muy bueno Que dentro del área Te puede resolver Cualquier partido Pero fuera Y jugando Y peleándose Contra dos o tres centrales Dependiendo del rival Pues no brilla Y hoy se vio Una vez más Ya vi varios comentarios Que basta decir Que nada más salió Y cayó el gol Claramente Esto no es su culpa Pero sí creo que Si fuera cualquier otro nueve El que viene haciendo Los partidos Que hace el Chaquito Jiménez Se le estaría matando Yo he visto a Henry Martín Hacer mejores partidos Que el que hizo hoy Contra Jamaica Jiménez Y todos son críticas Todos son burlas Que solo Cansa a los centrales Pues ojalá El Chaquito se ponga También a cansarlos Para generar un poco más De juego Ya insisto Con que no todo es su responsabilidad Y que yo buscaría Tener alternativas Cambiar el esquema Un poco Para apoyarlo Para que él Pueda jugar un poco más liberado Pero sí que creo que Creo que se debe esperar Un poco más De un jugador Con su talento Y que es diferencial En una liga Como la holandesa En un equipo Como el Feyenoord Que incluso ha marcado Diferencias en Europa League Necesitamos más De Santiago Jiménez Necesitamos más Del flujo ofensivo Hoy en Tuna No pudo hacer mucho Quiñones estuvo mucho mejor En el otro sector A pesar de que Ya digo que me gustó El costado diestro Me gustó sobre todo Por el trabajo de Sánchez El costado izquierdo Me gustó mucho El trabajo de Quiñones México tiene cosas positivas Pero tiene muchas otras Que te hacen dudar Vimos lo que le costó A Montes y a Vázquez Contra un 9 como Antonio Entonces hay que estar Protegiéndolos Ahora si Net Son contra rivales Más potentes La verdad Quiero ver Que va a hacer El Jimmy Lozano Porque si la solución Es simplemente poner a Romo Creo que vamos a sufrir Bastante A pesar de que hoy Luis Fue de lo mejor Que hubo en el partido No sé La verdad es que Cuesta Cuesta dar siempre Pronósticos En temas de Eliminatorias En temas de torneos cortos Como este Como la Euro Como el propio Mundial Pero bueno Ojalá México Pueda callarme la boca Pueda llegar lejos Y pues hoy Ha dado el primer paso Para conseguir Pues esa Esa clasificación A la siguiente ronda Ojalá puedan conseguirlo Pero bueno Yo creo que yo Lo voy a dejar aquí Los invito Que ustedes me digan Que les pareció El partido de hoy Quien fue su MVP personal Si tuve que elegir a uno Difícil Podría quedarme con Arteaga Por el gol Insisto Que también nos gustó El partido de Sánchez Y de Quiñones Vamos a dejarlo así Vamos a dejar a Arteaga Por el gol Mención honorífica A Romo A Jorge Sánchez Y a Quiñones Que creo que su partido También estuvo Bastante bien Los invito a que estén Me den su MVP Que me digan Que les pareció el partido Que esperan De los partidos Contra Venezuela Y Ecuador México avanzará La siguiente ronda No lo conseguirá Avanzará como primero Avanzará como segundo Yo como siempre Lo estaré leyendo aquí En la caja de comentarios Los invito también A que si les gustó Este video Le den like Se suscriban Activen notificaciones Compartan el canal Compartan el video Porque así Con su apoyo Seguimos creciendo Muchas gracias Por hacer el video Anterior El pronóstico Para México En la Copa América Uno de los más listos En fechas recientes Los invito a eso A dejar un comentario Porque así El ergonismo de YouTube Que últimamente Nos está batallando Posicionar los videos Pues nos ayuda Y con su apoyo Pues todo es más sencillo Los invito también A seguirme en todas las redes sociales Que están aquí abajo En la parte de la descripción Y pues nada Estar al tanto De los próximos videos Aquí en Fanáticos Para hablar del Auro De la Copa América Y por supuesto Del Fútbol Club Barcelona Y de la selección mexicana Yo lo voy a estar aquí Yo fui Sebastián Lechik Estos fanáticos Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!